La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, judicializó a Edwin Alfonso Cantillo Arrieta como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada, luego que su excompañera sentimental lo denunciara por continuos maltratos al que presuntamente era sometida, presunto responsable de maltratar a su excompañera sentimental estando en estado de embarazo. Los elementos materiales probatorios dan cuenta que Cantillo Arrieta habría agredido en reiteradas ocasiones a la víctima amenazándola de muerte. Según las investigaciones, los maltratos se habrían presentado por cinco años, cuando la víctima era menor de edad, tiempo en el que su pareja al parecer la golpeaba cada vez que ingería licor, incluso cuando estuvo en estado de embarazo. Entrevistas con la víctima, informaciones suministradas por testigos fueron determinantes para que el fiscal del caso sustentara la imputación. La captura del hoy procesado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional. Un juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida restrictiva de la libertad en su lugar de residencia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.